Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva secuencia donde les tengo una sorpresita. El día de hoy ha venido a acompañarnos Nora Zapata. Ella nos va a traer unos tips súper especiales para preparar desayunos saludables que estoy segura que a muchos de nosotros nos hacen falta. Porque bueno, siempre es bueno empezar cada día con el pie arriba una energía mil y bueno, es importante para la salud estar siempre en forma. Así que hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida entre gente. Muchísimas gracias Mariela, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de verdad por esta invitación. Muchísimas gracias. Estoy contenta por traerles estas opciones saludables porque muchas personas tenemos problemas con elegir alimentos correctos para alimentarnos bien. Entonces les he traído algunas recetitas que yo sé que les va a encantar. Claro, definitivamente chicos, empezar la mañana comiendo cosas naturales es lo ideal para poder mantener una muy buena salud. A ver, ahora sí, quiero que nos empieces comentando qué es lo primero que vas a preparar. Ok, vamos a preparar un grab de espinaca y de avena. Como su propio nombre lo dice, los ingredientes principales son avena y espinaca. También vamos a utilizar huevos. Ok, aquí está la espinaca. Vamos a utilizar leche descremada. ¿Te parece si vamos colocando los ingredientes en la licuadora? A ver, vamos a ir... ¿Qué es lo primero que tenemos que colocar? Vamos a colocar los huevos. Esta receta es súper fácil porque solamente necesitas una licuadora y nada más, no hay necesidad de ensuciar más utensilios. Aquí yo le estoy colocando un huevo entero y dos claras. ¿Para qué? Para reducir la cantidad de aporte de grasas, ya que vamos a colocar en el relleno otra fuente de grasas que es la palta. Y ahora pasamos a colocar la leche. En este caso es leche descremada, pero las personas que no consumen lácteos pueden utilizar bebida vegetal. Como es bebida de almendras, bebida de soya, bebida de coco. Vamos a colocar un cuarto de taza. Ok. Ya, pasamos a colocar la espinaca. Aproximadamente acá hay 20 gramos de espinaca. Ya saben chicos, vamos apuntando las cantidades para tener ya la seguridad de hacer nuestro desayuno. Si lo quieren hacer el día de mañana, ya saben. A ver. Acá le estoy colocando una pizca de sal. Ya. Esto es al gusto. Y recuerden tampoco abusar de la sal. Sí. Ok. Y vamos a colocarle ahora la avena. Le voy a colocar 60 gramos de avena, que es media taza. Media taza de avena, entonces se le agrega. Voy a utilizar esta tacita. Ahora, ¿cómo consiguen la harina de avena? Que muchas personas me preguntan. Es tan fácil como licuar su avena en hojuelas hasta obtener una textura finita como esta que es harina de avena. Listo. ¿Y ahora qué procede, Nora? Bueno, ahora solamente queda licuarlo. Ok. Y listo, esa es la masa que vamos a utilizar para hacer el grab. ¿Cuántos minutos debemos utilizar para licuar la masa? Hasta que veas que la espinaca ya se desintegra totalmente. Por ejemplo, ahí falta un poquito más. A ver, vamos a chequear nuevamente cómo va quedando. Listo, yo creo que ya está perfecto. ¿Sí? Sí. Y van a ver que la masa les va a quedar bien líquida, no se asusten, porque esto no son panqueques. Claro. Son crepes, o sea, la masa tiene que quedar delgadita. Tiene que quedar súper líquida la masa. Así que esta masita líquida va a ir de frente a la sartén. Con esta cantidad van a salir dos crepes de este tamaño que ya les tengo aquí listos. Y miren, quiero que veas qué finitas son y qué prácticas son. No se rompen, puedes doblarlo. Claro. Quedan dos de este tamaño, aproximadamente es de 22 centímetros de diámetro o 20 centímetros la sartén. Ahora sí vamos a rellenarlo, que es lo más rico, porque aquí puedes comerlo no tranquilamente, pero más rico es el relleno. Claro, definitivamente más rico es con rellenito siempre. Así que vamos a proceder, miren, yo no sé si ustedes han visto esta opción, pero aquí se las muestro la manera de rellenarlo. Vamos a hacerle un corte en la parte inferior, ok, y vamos a rellenar con cuatro toppings, no más nos guste, ¿no? En este caso le voy a agregar lechuga, puedes agregarle espinaca o hay otras variedades de lechuga. Vamos a agregarle en la otra cuarta parte palta. Listo, qué rico. Vamos a hacer un puré de palta así rapidito. Ya. Y le vamos a colocar en esta cuarta parte. Y en caso de que no me gustara la palta o que a alguien no le gustara la palta, ¿qué podemos agregarle? Ok, la palta es una fuente de grasa saludable, entonces podrían agregarle en su reemplazo queso fresco descremado también. Ahora en otra cuarta parte le voy a colocar jamón de pavo. Ya. Jamón de pavo, no es jamonada, es jamón de pavo. Jamón de pavo. Exactamente. Ya chicos, ya saben, espero que estén anotando todo lo que Nora nos está comentando para su desayuno súper saludable. Y por último en la otra cuarta parte le vamos a colocar pechuga de pollo deshilachada. Esa de acá la freí con aceite en spray. Ok. Pueden freírla con aceite de coco, pueden zancocharla. Puede freírse con aceite de oliva también. También, exactamente. Y ya que tenemos... Ay, qué rico. Ok, vamos a doblarlo. Para eso le hice el corte en la parte inferior. Ah, ok. Doblamos acá. Y ya está listo. Y por último acá. Y así es como queda nuestro wrap de avena y espinaca. Se ve súper delicioso. Así que es súper completo. Créanme que les va a encantar. Bueno, Nora, muchas gracias por esta idea saludable que nos has traído el día de hoy. Pero chicos, no se vayan porque Nora se queda con nosotros acompañándonos porque nos va a contar otra cosa. Otra idea que estoy segura que les va a encantar. Así que ya saben, quédense aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!